Ey yo, ey yo, esto es desde 574 Studio ok, desde la Tierra del Fuego niga Decían que no se podía, que quedaría en el intento, sigo luchando hoy en día y de nada me arrepiento Con mi homies todavía, pasamos el calentamiento, seguimos soñando con finca, billetes, Mercedes y el apartamento Un experimento que salió bien, años en esto perfeccioné, tú no me busques que ya te olvidé Las voces que haces yo te las mostré, mírame bien, mírame bien, tú dame un mío y aparecen cien Sea con frío temas también, ya estoy aquí, no me bajaré, mejor no me busques que seas más todo mi tiempo En música y conciertos, ¿ves? Ya son como cinco al mes, yo no necesito estrés, sigo sin perder la fe Por más que me quieran tumbar, no lo van a lograr, mire cómo funciona y ya me incorporé Yo ya los conozco y no son tranquila, mami tranquila, yo soy el gigante, dámelo, ya están sin furia Tengo la línea y de qué me tiran, vengo de la calle más fina, trafico con los niggas de la esquina Ellos saben bien quién es el que domina, ando con los tipos de la mirada china Tengo pandillas apuntando a la escuadrilla, de rapper, fakers, al talk, you haters, es mejor que nos maldigan No están tan en liga, en liga y menos con estos niggas Don't stop my G gang, por más que metal nos digan ¿Qué van a decir este raperos que les coge vuelta cero? Si ya no lo considero cuando yo te lo acelero, tengo una mentalidad pa' darle eso al mundo entero Si me tiras yo te tiro y si te tiro te supero, no pueden pararme, men Siempre me pregunto dónde están, dan, dan Cada que me apunta no me dan, dan, dan Si cojo a tu puchillo lo doy, gangbang 15 putas en tu cama, kilos de dinero y fama Una suite que ya está paga y una fiesta que nunca se apaga Kilos de mucha grama Pero eso solo pasa en tu video, así que ya no alardes y deja el drama Si yo narro mi vida procuro contar siempre lo real Y si hablo de peligro es porque ya lo he vivido en la calle de verdad Si hablo de armas es porque es en la mano lo que puede pesar el metal Unos vinieron a hacer algunos, otros vinimos a hacer figuras, esto es elección natural Así que relájate y sácate un azteca de Tengo cara de pocos amigos y amigos, pocos siempre tendré No soy monedita de oro pero tampoco de cuero Así que tú cállate, que aquí cada quien se mide por su caché Pues eh, también caminando en busca de la felicidad Y sé, en lo que se puede transformar la realidad También, quiero ganar dinero por estabilidad Así que deja esa frase cliché de que lo único que importa es la humildad Porque hace un tiempo ya, que el éxito tengo en la mira Y como un alpinista quiero escalar para llegar hasta la cima Cuando quieras te invito a un tour por nuestra cocina Para que veas como se procesa la merca más fina Déjalo salir, que estás más mortis que Ricky Más que sagrado mi pi, como la diosa Nefertiti Y a mí no me hables de skill, que pa' mí eso es lo más easy El diablo asustarme a mí cuando me llaman paganini Yo no estoy empezando por amor, y se fue poniendo mejor Sin creerme malandro hardcore, de todas las ovejas me volvió el pastor Ya muchos me llaman señor, me lo gané toda puta sudor Nunca he comprado un seguidor y ahora me sigue toda la nación Aunque frene, más de uno es lo que quiere Lo que muchos sugieren, porque alcanzarnos no puede Nicky a nenes, perdieron lo de ustedes No asarán ni por redes, ver mi cara en todas las paredes Yo voy a trabajar, muchos desean al verme haciendo rap ¿Quién iba a pensar que mi trabajo un día sería rapear? Y me da igual, el dinero algún día se esfumará El papel se llenará, pero mis rimas nunca acabarán Rapero con perro, pa' serle sincero, siempre que me esfuerzo logro lo que quiero Flaco leyenda en busca de dinero, mujeres me sobran, me faltan parceros Si me equivoco, que empiezo de cero, mi gente es abeja a lo que me refiero Entre los míos yo soy el primero, luego los herejes en el mundo entero Y me buscan, estudios y quieren que grabe Les gusta mi estilo, digo el que sabe, sabe Creé mi propia puerta pa' que inventar llaves La music es mi cielo, mis líricas son llaves Y yo tengo negocios, tengo contactos Pego preciso siempre en el momento exacto No hace falta mucho esfuerzo pa' causar impacto Me vi en el espejo y conmigo me hice un pacto What up nigga?